Música Hola amantes de las lanas y los tejidos mi nombre es Lili y les doy la bienvenida a mi canal En esta ocasión les traigo el video del sorteo de marzo Así que les voy a pasar a mostrar los regalitos que les tengo En esta ocasión les traigo dos ovillos de 100 gramos cada uno De esta lana delgada con la que yo trabajé un chal hace un tiempo También les traigo estas tijeras vintage bien buenas, bien cómodas Nuestra agujita lanera Y estos crochet bien finitos Ya van desde el número 1 Que está por aquí El número 1 Hasta el número 2.75 Son ideal para trabajar con hilos Así que van a ir muy bien Así que espero que les gusten los regalitos que tenemos Este sorteo lo voy a lanzar el día 21 O sea el próximo miércoles 21 Así que tienen que estar muy atentos Para las personas que son nuevas en este canal Les quiero contar que realizo sorteos todos los meses Así que tienen que estar muy atentos cuando yo suba estos videitos de los premios Hay tres requisitos bien importantes para poder participar en el sorteo El primero es comentar dejando su país de origen En el cual ustedes viven También tienen que darle like Y lo más importante es suscribirse También pueden compartir para que muchas más personas puedan participar Y conozcan mi trabajo Así que nada pues tienen que estar muy atentos Y activar la campanita que está acá abajo Para que cada vez que yo suba un video o un tutorial Les llegue la notificación Así que nada pues vamos a ver Quién será en esta oportunidad La persona que se lleve estos lindos premios Así que a participar y a dejar sus comentarios Y nada pues la bienvenida a los nuevos suscriptores Gracias por los lindos comentarios Y nos estaremos viendo en un próximo tutorial ¡Chao!